Porque me informa producción que vamos a hacer un contacto en vivo con el periodista Vladimir Paula de la situación que se está viviendo actualmente en el Congreso Nacional. Vamos a enlazar con Vladimir. Buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio Gira Riquelvi. Aquí estamos desde el Congreso Nacional de la República Dominicana en esta cobertura total de Telenor. Llevándole todas las incidencias de lo que pueda acontecer en el día de hoy. Producto, verdad, a lo que es la pretensión es de introducir un proyecto de ley que modifique un artículo de la Constitución de la República Dominicana y que permita al presidente de la República, Danilo Medina, reelegirse. Un total de 700 policías, un total corrijo de 700 militares y más de 1.800 policías han sido apostados en las inmediaciones de este Congreso de la República Dominicana. Vemos imágenes de los cuerpos castrenses que desde el día de hoy y desde ayer han estado apostados aquí en las inmediaciones del Congreso de la República Dominicana activos, verdad, a lo que pueda suceder. Hay que decir que siendo exactamente las 2 y 10 de la tarde se esperaba que para esta hora ya estuvieran las personas que habían sido convocadas por el dirigente peledeísta de la tendencia de Leonel Fernández Bautas Rojas, donde en el día de ayer había advertido de que para esta hora más de 20 mil personas se iban a apostar para reclamar que la Constitución, que la Carta Magna no sea tocada. Hay que decir que unidades antimotines han sido colocadas tal como lo es este camión, también ha sido colocado aquí y que sobrevolará en las inmediaciones de este Congreso de la República Dominicana uno de los drones que son utilizados ya en la seguridad fronteriza. Recordamos que uno de estos drones ha estado también en San Francisco de Macorís, ha estado allá cuando se han presentado algunos disturbios y ese drone también estará funcionando. Militares, patrullaje por las calles, es lo que observamos en este momento un despliegue de personas que se han apostado. Ya repito, como le habíamos informado, el dirigente peledeísta, coordinador de la campaña de Leonel Fernández, Bautas Rojas, había dicho que para hoy se iban a apostar más de 20 mil personas. Hasta ahora, muy mínima la cantidad de leonelistas que han llegado. Algunos se han presentado en el día de hoy aquí en las inmediaciones de este Congreso de la República, otros personajes portando también ya imágenes alusivas a Leonel. Y observamos, señores, algunos de los vehículos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y que en el día de hoy también llegan hasta este Congreso de la República Dominicana. Ahí están los militares que saludan nuestras cámaras. La Fuerza Aérea de la República Dominicana también en el día de hoy. Y ahí están los militares que han llegado para estar en esta tarde. Nos decía también hace un momentito, Baez Aibar, que hay más de mil militares que se encuentran también en reserva y que están dispuestos también para intervenir en este Congreso de la República Dominicana en el día de hoy. Vamos a ver Willy por aquí porque hay un joven, un manifestante, que desde hace un ratito quería conversar con nosotros. Él ha llegado desde temprano aquí y ha llegado con una pancarta. Él dice que quiere expresarnos lo que siente en torno a este tema de gran interés para todo el país. Así que vamos a ver en estos momentos y conectamos inmediatamente. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Mi nombre es Hanna Bueno, un placer. Hanna, explícanos. Hanna, Hanna. Muy bien, muy bien. ¿El motivo de tú estar aquí en el día de hoy con esta pancarta? Bueno, mi motivo es como un deber ciudadano, particular e individual de mi parte, sin ningún tipo de facción política, porque yo tengo una opinión y un entender de lo que sucede y acontece en estos días. La reforma constitucional permitiendo un tercer mandato da cabida a un precedente legal histórico que permita establecer una dictadura a través de medios democráticos. Tomando el siglo XX como referente, nos damos cuenta que si queremos empezar un milenio con la República Dominicana, donde la democracia sea el camino, no puede hacerse a través de un tercer mandato o una reelección indefinida. Mi lucha es por la soberanía y por el pueblo dominicano. Bueno, ahí están las declaraciones de Hanna, ahora ahí dice un paso a una tercera dictadura, a una tercera, un tercer mandato sería un paso a la dictadura. Él se ha apostado, repito, desde tempranas horas del día de hoy. Cobertura total. Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Y en Telenor, porque nuestro compromiso es informarle de todo lo que acontece. Regreso con ustedes a Fiebre Deportiva. Primero, vámonos entonces con Vladimir. Adelante, Vladimir. En esta cobertura total continuamos desde el Congreso de la República Dominicana, en Santo Domingo, capital de la República del país. Más de 1.800 agentes policiales, más de 700 militares y mil en reservas. Es hasta el momento el número que manejamos de quienes han sido apostados en el día de hoy, en este Congreso, en las afueras del Congreso de la República Dominicana, donde desde ya, señores, han comenzado a llegar, justamente vemos las imágenes de los leonelistas, leonelistas que se oponen a la reforma de la Constitución de la República Dominicana para permitir un nuevo mandato de Danilo Medina. Ahí vemos las imágenes, señores, y ya comienzan a llegar algunos de los manifestantes. Ahí comienzan a llegar ya, comienzan a acercarse en esta tarde de hoy, donde como vemos las imágenes, vamos a ver, señores, algunas de las declaraciones de estos muchachos que han llegado. La Constitución no se vende, caballero. Estamos aquí en protesta con la Constitución. Estamos nosotros aquí. Porque fuera de la Constitución vendece. ¿De dónde viene usted? De Romina, venimos. Sí, señor. Estamos en contra de que se le modifique la Constitución. La población está en contra de eso. No estamos de acuerdo en eso. No estamos de acuerdo con que la Constitución se modifique de nuevo. El pueblo, oiga, no queremos más bonificación. La Constitución aquí no se vende. Ya no queremos la Constitución más que no llamar nada de eso para nosotros. Más protesta. Una protesta pacífica. Ahí para acá. Porque lo que no queremos es que el nombre del líder, Leónel Fernández, salga ensuciado. Y estamos haciendo una protesta pacífica. Pacífica. Que no se... Que no se... A ver, permiso. Algunos de los seguidores, continuamos por aquí, Willy. Son muchos más, muchos más los seguidores que en esta tarde, ¿verdad? Seguidores de Leónel Fernández y rechazan. Que se vaya, ya es lo que queremos a Leónel. Leónel Fernández, ¿qué queremos? Abusador. La Constitución no se vende y no le va a negociar y no se va a negociar. Porque todo el Estado no se va a negociar. Ya ustedes están escuchando, señores. Han comenzado a llegar los seguidores de Leónel Fernández de diferentes sectores de esta capital dominicana donde ya ustedes ven al ritmo de consigna y de pancartas. Vociferan, la Constitución no se vende. En vivo, transmisión en vivo por Telenor. Nosotros, con el compromiso único de informarles, de mantenerles enterados de todo lo que está aconteciendo en las afueras de este Congreso de la República Dominicana. Y vemos las imágenes también, señores. Hace un momentito nos decía el diputado Franklin Romero de que hace muchos años, desde la década de los 60, no se veía el gran despliegue de militares y tropas mixtas que han sido apostados. Como es el caso, ya ha comenzado a sobrevolar. También la vigilancia se encuentra en el aire. El dron, ahí está uno de los drones que ha comenzado a sobrevolar con una vista aérea, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y el dron, vemos que se acerca un poco hacia los manifestantes. Ayer decía el dirigente, ayer decía el dirigente de Leónel Fernández que iba a ser una protesta pacífica. Sin embargo, continúan al ritmo de consigna. Y aquí lo escuchamos, vamos a ver aquí las imágenes donde los manifestantes siguen vociferando que la Constitución no se vende. Ahí está. Ahí están las imágenes. Estamos en vivo en estos momentos, ¿verdad?, llevándole a cabo de todo lo que está aconteciendo en este Congreso de la República Dominicana. Cobertura total para Telenor. Y nosotros continuamos. Muchas gracias a Vladimir. Bueno, está, mira, yo... Es difícil la cosa por allá. Yo tengo ya unos años, tengo aproximadamente ocho años que me mudé aquí en San Francisco y no había visto en el tiempo que vivía en Santo Domingo un movimiento así. Desde los años 60. Exacto, le decían, eso está muy fuerte. Esperemos que la cosa no, ¿verdad? No pase mayores. No pase. Bueno, seguimos con el contenido deportivo, ¿verdad?